Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos un sábado más a Historias del Deporte. Hoy viajamos a Italia para recordar el día que un club grande descendió por culpa de la corrupción. El Calciopoli fue un escándalo deportivo en el campeonato italiano de la Serie A. Todo esto fue basado en intercepciones de llamadas telefónicas en las cuales varios equipos fueron acusados de generar ventajas al poner árbitros que favorecían a estos mismos. Varios miembros del fútbol italiano fueron parte del fraude, incluso gente que formaba parte de la Federación Italiana de Fútbol. Las primeras investigaciones comenzaron en 2005, después de unos rumores de la prensa que fueron realizados por la policía de Turín. Estas no llegaron a nada ya que no se encontraron las pruebas suficientes que incriminaran a personas o clubes. En el 2006, los rumores en la prensa se multiplicaron. Y finalmente todo salió a la luz cuando se publicaron las intercepciones telefónicas el 2 de mayo del 2006. Al reabrirse el caso, las investigaciones mostraron que Luciano Mogi y Antonio Giraudo hablaron con oficiales de la Serie A para influir en los nombramientos de los árbitros en varios partidos de la temporada 2004-2005 y 2005-2006. Después de más indagaciones, se concluyó que no solo la Juventus fue beneficiada por estas decisiones arbitrales. También lo fueron el Milan, la Fiorentina y la Lazio. Después de las investigaciones, las sanciones para los clubes involucrados fueron las siguientes. A la Juventus se le quitan los dos últimos escudetos ganados correspondientes a la temporada 2004-2005 y 2005-2006. Desciende a la Serie B con 30 puntos de penalización y se le multa con 120.000 euros. El Milan pierde 15 puntos y no disputa la Champions League desde su fase de grupos directamente, sino que tiene que jugar la fase previa. Multan al equipo con 100.000 euros. La Fiorentina desciende a la Serie B con una penalización de 12 puntos y multa de 100.000 euros. La Lazio pierde 30 puntos y obtiene una multa de 100.000 euros. Todos los clubes afectados apelaron sus sentencias ante la Cámara de Conciliación y Arbitraje del Comité Olímpico Italiano. Y finalmente las sanciones quedaron de la siguiente manera. La Juventus desciende a la Serie B con 17 puntos de penalización para la temporada 2006-2007, que durante la temporada se reducirían a 9 puntos, y se le retiran los escudetos del 2004-2005 y del 2005-2006. Este último se lo entregaron al Inter de Milán. El Milan pierde 30 puntos en la temporada 2005-2006 y pierde 8 puntos en la temporada 2006-2007. La Fiorentina pierde 30 puntos en la temporada 2005-2006 y 15 puntos de penalización en la temporada 2006-2007. También se queda sin derecho a jugar ninguna competencia europea. La Lazio pierde 30 puntos en la temporada 2005-2006 y 3 puntos de penalización para la temporada 2006-2007. La Regina obtiene una penalización de 11 puntos en la temporada 2006-2007 y una multa de 100.000 euros. La Arezzo obtiene una penalización de 6 puntos en la temporada 2006-2007. Las consecuencias del Calciopoli no solo afectaron a los clubes involucrados, sino también la Serie A, ya que muchos jugadores decidieron dejar la liga y buscar otros clubes europeos a partir del escándalo. También se criticó a los jugadores de la selección italiana que eran parte de la Juventus, por ejemplo Buffon, Del Piero y Cannavaro, y mucha gente pidió que se retiraran del equipo que participaría en el Mundial, aunque finalmente jugaron y ganaron esa Copa del Mundo en Alemania. La Juventus fue el equipo que sufrió más después de las sanciones, ya que al ser relegado a la Serie B, jugadores importantes como Fayo Cannavaro, Gianluca Zambrota, Zlatan Ibrahimovic, entre otros, abandonaron el club, aunque algunos jugadores más veteranos como Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, David Rezeguet y Pavel Nedved decidieron quedarse con el club, y ayudaron a regresarlo a Primera División la temporada siguiente ganando la Serie B con 85 puntos, 28 victorias, 10 empates y 4 derrotas. Al día de hoy, la Juventus va ganando nueve series A consecutivas. Aquellas figuras que se quedaron para regresar al club a Primera Edición, son ídolos al día de hoy. Mayormente los casos de Gianluigi Buffon, Alexandre Del Piero y David Rezeguet, quienes un mes antes de arrancar la temporada en la Serie B, jugaron nada más ni nada menos que la final del mundo. A ellos se suma Mauro Camoranesi, aunque se quedó en el club contra su voluntad, ya que el jugador se quiso ir. Casos contrarios son los de Fabio Capello, Zlatan Ibrahimovic o Lilian Turam, que a toda costa querían seguir compitiendo en Primera Edición. Yo he tomado la decisión de ir a la Serie B y he estado muy feliz de hacerlo, porque a mí me hay hombres y jugadores que tienen la posibilidad, con algunas decisiones y algunas decisiones, de dar veramente dei segnali belli all'esterno, per cui ai tifosi, allo sport e così. E secondo me quello era un momento nel quale secondo me uno come me doveva dare un segnale forte di attaccamento, che anche noi giocatori abbiamo dei sentimenti, che c'è la riconoscenza, che ci sono tante cose belle oltre ai soldi, oltre alla popolarità e quant'altro. E quindi l'ho fatto veramente con piacere e lo rifare. E così passò una nuova storia nel deporte. Si te gustò il video, te invito a che te suscribas a mio canale, dove podràs ver decenni di storia del deporte en general. Espero que anden bien y nos vemos en un nuevo capítulo de historias del deporte. Chau.